¡Hola! ¿Qué tal? Con ánimo de seguir aprendiendo, ¿verdad? Ya pronto volveremos a la escuela. Mientras tanto, seguiremos aquí, aprendiendo en casa. ¡Hola, Hololisto! ¿Qué recomendación nos tienes para hoy? Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Muchas gracias. Pide a tu mamá, papá o a quien esté contigo en casa que te acompañe. Si todavía no sabes leer y escribir muy bien, ella o él te pueden ayudar a escribir lo que te interese o lo que te llame la atención. Y también a que te ayude a hacer las actividades que te pedimos al final. Toma tu cuaderno, unas hojas de papel, lápices y colores para trabajar con nosotros. Hoy vamos a ponerle mucho sabor al programa. Y no porque vayamos a preparar comida, sino porque escucharás algunos poemas y canciones. Te darás cuenta de que tratan de una variedad amplia de temas. Presta mucha atención a las letras y en cómo hablan las personas. Fíjate si son poemas y canciones mexicanas o de otros países. En todo el mundo hay gente que escribe poemas y canciones. Escúchalos y elige cuál te gusta más. Los primeros son poemas. Verás que algunos son largos y otros cortos. Algunos son divertidos y otros amorosos. ¡Disfrútalos! Las poesías que cuentan Presenta El árbol y los pajaritos Había una vez un árbol con lindas hojas en sus ramas. Tres pajarillos de colores Allí felices habitaban. Pero un invierno muy frío Dejó vacía su copa Se sintió sol y triste Como si no tuviera ropa. Los tres pequeños pájaros Advirtieron su tristeza Más Volaron por el cielo Hacia lejanas tierras El árbol decía llorando Todos me han abandonado Y ahí estaba Vacío de hojas Con su lamento solitario De pronto una mañana Miles de pájaros cantando Llegaban todos a sus ramas Y allí Y allí Alegres Se quedaron Y así el árbol abrigadito Se pobló de música y color Su tronco Se llenó de vida Brillaba hermoso Bajo el sol Veamos el siguiente video Banear un elefante Banear un elefante En una palangana Es lo que hay que hacer Cada mañana En el último sueño Antes de despertar Al noble paquedermo Paciente Hay que bañar Una pata primero Siguen las otras tres Ahora el jacitrompita Les tocará después Como la cola es corta Queda para el final Que limpio Y tan lustroso Que luce este animal Después de tal trabajo Tal complicación Casi todo problema Se encuentra una solución Banear un elefante En una palangana Eso es lo que hay que hacer Cada mañana El gallo azul El gallo azul quiere casarse Pero no sabe cómo hacer No hay novia azul Ni hay una casa Que lo pudiera complacer Pica maíces de silencio Porque no sabe contestar A las preguntas Que le hacen Las gallinitas del corral Entonces Se sube al techo Se pone un traje de metal Y se convierte En la veleta Que marca Un punto cardinal Continuemos disfrutando De la música Y la poesía Un lobo en la ciudad De lobería Una vez se metió En la heladería A comprar un helado De pollito guisado Por suerte Le dijeron que no había Cuentacuentos ¿Cómo se dibuja un niño Que de eso da? ¿Cómo se dibuja un niño? Lleva pantalón vaquero Con un hermoso agujero Camiseta americana Y una gorrita De pana Las botas de futbolista Porque chutando Es artista Se ríe continuamente Porque es muy inteligente Debajo del brazo Un cuento Por eso está tan contento Para dibujar un niño Hay que hacerlo Con cariño Pide a un adulto Mamá o papá O quien esté contigo en casa Si todavía no sabes leer Ni escribir Él o ella Te ayudarán A anotar las preguntas Y actividades Que se te piden Para que Cuando acabe el programa Pueda responderlas Y hacerlas A tu ritmo De estos poemas ¿Cuál te gustó más? ¿Y qué te hizo sentir? ¿Te hizo recordar algo Que has vivido O imaginado? A mí los poemas A veces me hacen sentir Cosquillitas aquí en mi lengua Y me dan ganas de reír Y otras me dan Cosquillitas en los ojos Y provocan que algunas lágrimas Se asomen ¿Te pasó lo mismo a ti? Algunas canciones Son poemas con música A cantar se ha dicho Creo que tengo un poco de miedo Uh, 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 uh Que hay ahí que no puedo verlo Uh, 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 uh Me escondo como un avestruz Ah, 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 ah Mejor voy a prender la luz Ah, 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 ah Pero no encuentro nada Nada, nada, nada Ni en el closet Ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado Pero creo que tengo un poco de miedo Uh, 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 uh Ay, ay, que no puedo verlo Uh, 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 uh Ya casi me había dormido Ah, 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 ah Pero he escuchado un ruido Ah, 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 ah Pero no encuentro nada, nada, nada Ni en el closet Ni bajo la cama Y todo está como lo había dejado Será que todo lo he imaginado Y después de una larga investigación Pude llegar a una conclusión Que la noche es igual que el día Solo que no se ve nadita Así que deja la puerta un poco abierta Enciende la luz de la lamparita Ya estoy más tranquila Ya estoy más tranquila Pues estás aquí junto En el cuarto de junto Cuidándome junto Y... ¡Gracias! 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 Continuemos disfrutando de estas canciones Estaba la jirafa Sola con su tambor Quería formar una orquesta Y tocar una canción Ton, 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 ton Tocar una canción De repente llegó el oso Tocando su acordeón Empieza a sonar la banda Escuchen con atención Gua, 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 ton, ton, ton El acordeón y el tambor Se juntan los animales Con sus notas musicales Esta es una gran fiesta ¡Qué bien que suena la orquesta! Gua, 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 ton, ton, ton Gua, 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 ton, ton Gua, 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 ton, ton Gua, 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 ton, ton Luego se sumó la rana Li, 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 li con su violín Ya está comenzando el baile Vamos todos a aplaudir Gua, 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 ton, ton, ton Li, li, li suena el violín Finalmente vimos el mono Cantando con su guitarra Es la orquesta de animales A cantar y a bailar La guitarra y el violín Se juntan los animales Con sus notas musicales Esta es una gran fiesta ¡Qué bien que suena la orquesta! Gua, 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 ton, ton, ton Chan, chan, chan Li, li, li Gua, 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 ton, ton Chan, chan, chan Li, li, li Gua, 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 ton, ton Chan, chan, chan Li, li, li Gua, gua, gua Vamos en el auto a gran velocidad por la carretera federal Esta se convirtió en un monstruo y maneja como tal No puede darse cuenta del peligro de chocar Si no se calma pronto esto va a acabar muy mal Lucy ya sé qué hacer para poder calmarlo Pon algo de música en el estéreo del auto Alá no sé qué poner pues hay muchos estilos Pero he visto que los tipos que oyen ópera son muy tranquilos ¿Ópera? Esta se convierte en un monstruo morado Pero eso la ópera no puede arreglarla Lucy esa ópera al monstruo no lo frena Necesitamos poner canciones más amenas Alan yo no sé si esto sea una buena idea Pero la cumbia siempre me pone de buenas ¿Cumbia? Esta se convirtió en un monstruo morado Pero esta sabrosa cumbia no puede tranquilizarlo ¡Aaah! Lucy eso no funciona, él no quiere bailar Ese ritmo te alegra pero a él lo hace enfadar Alan la cumbia fue un poco inoportuna Pero nadie puede resistirse a una canción de cuna ¿Una canción de cuna? Esta se convirtió en un monstruo morado Pero este árbol es un monstruo morado Lucy ¿Y ahora qué hacer? Ya se quedó dormido Ponle algo que lo despierte aunque sea un poquito Alan conozco el perfecto estilo musical Pues que no se despierta con música de metal ¿Metal? No, 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 no ¡Esta se convirtió! ¡Era un monstruo morado! ¡Pero el metal! ¡Solo puede enterarlo! ¡Aaah! Lucy como se te ocurre solo enfado más Ponlo de buenas de una vez Ponlo de buenas de una vez o vamos a chocar Alan esta vez no les puedo fallar Todos saben que al bolero le fascina el buen staff Esta se convirtió en un monstruo morado Pero el bolero finalmente pudo calmarlo ¡Ay! ¿Qué pasó? Vamos en el auto todos cantando por la carretera federal Esta por fin ha regresado a su estado normal ¡Qué divertido es oír música en el camino! Y vamos a seguir cantando hasta nuestro destino De estas canciones, ¿cuál te gustó más? ¿Y qué te hizo sentir? A veces nos hacen sentir alegres Y nos hacen recordar cosas que vivimos Escribe en tu cuaderno El nombre de una canción o poema que te guste Pregúntale a uno o dos familiares ¿Qué canción o poema les gusta? Y también anútalas Si te quedaste picado o muy animado Puedes inventar una canción Busca en tu libro Lengua Materna Español Lecturas Algunas canciones y poemas Léelos en voz alta, sin cantarlos Luego invita a alguien de casa para que lo lean en color Si no cuentas con estos recursos, no te preocupes Platica con tu familia sobre lo que aprendiste Y las actividades realizadas Seguro les parecerá interesante Y podrán decirte algo más Responde las preguntas a través de un pequeño escrito o dibujo Y guarda tus trabajos Incluyendo los poemas y canciones que hayan seleccionado En una carpeta de experiencias Para que en cuanto sea posible Se la entregues a tu maestra o maestro Si tú aún no cuentas con tu carpeta de experiencias No te preocupes Tú puedes fabricar una Es muy fácil Y nosotros te mostramos cómo hacerlo Pon mucha atención Y manos a la obra Este ciclo escolar Incorporaremos un elemento de valoración complementario Conocido como Carpeta de experiencias Pero, ¿qué es la carpeta de experiencias? Los ejercicios que te solicitamos en televisión Aquí te enseñaremos a hacer la tuya Necesitarás un folder o sobre Es mejor si reciclas uno que ya tengas en casa Pon tu nombre completo y grado escolar al que perteneces Te invitamos a decorarlo como más te guste Los ejercicios deberás hacerlo sobre una hoja de papel A la que le pondrás tu nombre, grado, fecha y por qué medio viste el programa Si fue por televisión, recuerda poner el canal Integra tus trabajos en el folder que hiciste Recuerda llevarla a tu maestro o maestro cuando regreses a clases Listo Terminamos Te dedico esta canción ¿Qué te pareció? Todavía nos queda mucho por aprender Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas Llame a Educatel 5536017599 Y 800-288-6688 También puedes encontrar los libros de texto en la página Hacer ejercicio es muy importante Porque ayuda a tu cuerpo y mente a estar sanos y fuertes ¡Levántate! ¡Es hora de activarnos! Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo Vamos a empezar Vamos a estirar las piernas Un poco abiertas Y vamos a ir primero hacia un lado Lo más que podamos Hasta poder tocar nuestro pie Nos quedamos unos segundos Que disfruten el estiramiento Que sientan como toda la parte de aquí Duele un poquito del estiramiento Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien Vamos hacia el otro lado Igualmente Sientan como toda esta parte se va estirando Atrás de la rodilla Regresamos Y ahora vamos a ir hacia enfrente Lo más que puedan Hacia enfrente Igualmente nos quedamos unos segundos Para poder estirar Nos incorporamos Y ahora Vamos a levantar El brazo contrario Del lado donde vamos a ir ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo Y voy hacia el lado derecho Unos segundos también A disfrutar el estiramiento Ahora regreso Y ahora lo que voy a hacer es Subir el brazo derecho E ir hacia el lado izquierdo Me gusta mucho este tipo de estiramientos Porque al final te sientes muy relajado Vamos un poco más Un poco más Ok Regresamos Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a meter La pierna que más quieran Hacia el centro Y ya que estemos en esta posición Ahora sí otra vez Vamos hacia adelante Ok En este estiramiento Vamos a estirar Aparte de la pierna El glúteo Igual unos segundos Vamos con la otra pierna Hacia adelante Hacia adelante Va a doler un poco Al principio es normal Pero el chiste es que lo hagan Muchas veces Diferentes veces en la semana Para que vayan aumentando Su flexibilidad Y se vayan sintiendo mejor cada vez Listo Estos ejercicios también los pueden utilizar Para después de alguna Actividad física fuerte Ahora vamos a hacer Maripositas Vamos a juntar así Los pies Y vamos a moverlos un poco Así es Y ahora vamos a pasar Con la parte de los brazos Los brazos Pueden ponerse En la posición que ustedes más Sientan cómoda Vamos a empezar con este brazo Hacia adelante Ahora el otro brazo Hacia adelante Ahora hacia atrás Primero un brazo Después el otro brazo Nos relajamos un poco Ahora vamos a estirar el cuello El cuello es de las partes Más ricas para estirar Vamos a agarrarlo Y vamos hacia abajo Primero hacia el lado En donde está nuestro brazo Y nos estamos agarrando la cabeza Y luego Hacia el centro Ahora cambiamos Ahora cambiamos de brazo Y ahora Hacia el centro Muy bien Ahora vamos a mover un poco El cuello Vamos a relajarlo Hacemos medios círculos Bueno Esta es la rutina De ejercicios De estiramientos Que yo les puedo recomendar A mí me gusta mucho Lo disfruto mucho Y esto sirve Para antes de hacer ejercicio Para después de hacer ejercicio O simplemente Para ir ganando flexibilidad Día con día Hoy vamos a escuchar música De diferentes lugares del mundo Escucharás diversos géneros Es decir Diferentes ritmos y melodías También variados instrumentos Para eso Hemos seleccionado Unos videos muy interesantes Ojalá te gusten Pide a un adulto Mamá o papá O quien esté contigo en casa Para que te acompañe A ver los videos Si todavía no sabes leer Ni escribir Él o ella te ayudarán A anotar las preguntas Y actividades Que se te piden Para que cuando acabe el programa Pueda responderlas Y hacerlas A tu ritmo Escucha las primeras canciones Presta atención a la letra Y mueve el cuerpo Al ritmo de la música ¡Comenzamos! Al monstruo de la laguna Le gusta bailar La cumbia Se empieza a mover seguro De a poquito y sin apuro El monstruo de la laguna Empieza a mover la panza Para un lado y para el otro ¡Comenzamos! 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 Pero no le alcanza El monstruo de la laguna El monstruo de la laguna Empieza a mover los hombros Para un lado y para el otro Poniendo cara de asombro ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Mueve los hombros Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza con la cadera Para un lado y para el otro Pesado se bambolea Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve los hombros Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza ¡Comenz! 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 El monstruo de la laguna Empieza a mover los pies Para un lado y para el otro De derecho y del revés Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza para con la cabeza Con las patas para arriba Y mira que broma traviesa Mueve la cabeza Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Hasta que se cansa Continuamos con la música Un exquisito plato cubano Con frijoles y arroz ¿Con los dos? Sí, familia vecina La receta lleva a ambos Y aquí ya se cocina El Mambo Desde la noche anterior Antes de pegar un ojo Media libra de frijol Vas a poner en remojo Frijoles de negra raza Y a gusto el cocinero Se mide el agua por taza Guabojo de buen cubero Si los frijoles son Si los frijoles son Y si los frijoles son Frijoles colorados Frijoles colorados Frijoles colorados Con gris, con gris, con gris Que machaque el escarabajo, diente de ajo Que cortara el pez a espada, cebolla morada ¿Y qué puso el colibrí? Un poco de ají ¿Qué especia trajo el corcel? Orégano y laurel ¿Qué va a echar el pavo real? Azúcar y sal ¿Y qué añadirá el jilguero? Aceite, vinagre, vino cocinero Ya saben, si es con frioles negros, se llama moros y cristian Y si es con frioles colorados, se llama con gris ¡A cocinar! Que machaque el escarabajo, diente de ajo Que cortara el pez a espada, cebolla morada ¿Y qué puso el colibrí? Un poco de ají ¿Qué especia trajo el corcel? Orégano y laurel Que bachara el pavo real, azúcar y sal ¿Y qué añadirá el jilguero? Aceite, vinagre, vino cocinero ¡Buen provecho! Ahora dinos, ¿pudiste identificar la letra de alguna canción? ¿De qué se trataba? ¿Te dieron ganas de bailar? Sigamos disfrutando y pensando Tal vez descubriste el género musical de las piezas ¡Cumbia y mambo! La cumbia proviene de Colombia Y el mambo de músicos cubanos Ahora pon atención a la música A la letra y a las imágenes de las siguientes canciones Algunas de ellas no están en español Porque son de países donde hablan otras lenguas Trata de adivinar a qué país o a qué región del mundo pertenecen Mientras las escuchas, puedes pintar, rayar O hacer garabatos en tu cuaderno al ritmo de cada canción Usa tus colores o crayolas ¡Ja, ja, ja, ja! Bailando para mi cholita Cantando y bailando para mi cholita Yo soy Vicuñita y vengo de la puna Yo soy Vicuñita y vengo de la puna Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores Vengo escapando de los cazadores ¡Gracias! 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 ¿De dónde serán estas canciones? ¡Veamos si adivinaste! La primera es de la región latinoamericana. La segunda, de Italia. Y la tercera... ¡Sí! ¡De África! Por último, te invitamos a disfrutar y cantar esta canción muy famosa en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!